historias de terror de méxico presenta los beneficios de los sueños lúcidos controlar los sueños es una habilidad con más beneficios de los que imaginábamos has oído hablar alguna vez de los sueños lúcidos los sueños lúcidos también conocidos como sueños conscientes son aquellos sueños que tenemos y en los cuales somos conscientes de que nada de lo que estamos experimentando está pasando realmente ya que sabemos que nos encontramos dormidos existen varios niveles en los que un individuo puede experimentar el sueño lúcido en el nivel más bajo la persona nota que está soñando pero no consigue reconocer el significado de lo que está ocurriendo los que consiguen tener un grado más elevado de lucidez del sueño son totalmente conscientes de lo que está ocurriendo y pueden llegar a controlar el sueño sueños lúcidos y solución de problemas en el mundo real el mundo de los sueños puede ser o un lugar maravilloso o un terreno hostil para pasar la noche pero si se controla el sueño este puede llegar a ser algo más ya que puede ayudar a perfeccionar esas habilidades cognitivas que utilizamos cuando estamos despiertos y ayudar a solucionar problemas en el mundo real un estudio reciente de la universidad de lincoln en el reino unido así lo demuestra imaginemos que uno de los sueños que ha sufrido es sobre una persona que te persigue e intenta atacarte un sueño que puede ser recurrente y que puede manifestar la inseguridad que sientes que puede lograr el sueño lúcido como libremente podemos reconstruir y dirigir nuestro sueño si decidimos plantarle cara a esa persona que nos está atacando y lo conseguimos estaremos venciendo nuestro miedo un miedo personal que superado en nuestro sueño puede ayudarnos a superar la inseguridad que tenemos estos son algunos de los beneficios que te pueden proporcionar los sueños lúcidos así que si eres consciente de tenerlos enhorabuena estás favoreciendo a tener una vida más feliz y satisfecha te permiten dormir mejor y superar tus miedos contrariamente a lo que pueda parecer los sueños lúcidos pueden ayudarnos a dormir mejor debido a que nos ayudan a relajarnos mientras estamos soñando esto sucede gracias a que en el sueño logramos solucionar problemas que nos atormentan al reflexionar sobre ellos y encontrarle solución esto nos ayuda a conciliar un sueño mejor sueños lúcidos autoconfianza y satisfacción con la vida otros estudios sobre los sueños lúcidos van encaminados a demostrar el beneficio que este tipo de sueño provoca en el bienestar y la salud mental en general las personas que experimentan sueños lúcidos tienden a despertarse con una sensación de euforia ya que realmente se sienten mejor y con la sensación de haber logrado algo en sus sueños sueños lúcidos y entrenamiento en imaginación este estudio indica que en los sueños lúcidos se emplean las mismas áreas cerebrales que en en el entrenamiento en imaginación por tanto además de los beneficios que hemos mostrado en las líneas anteriores existen otros efectos positivos aumenta la capacidad de concentración y la precisión refuerza la memoria estimula la creatividad ayuda a combatir el estrés y la ansiedad si logras hacer este reto por favor déjanos saber en los comentarios tu experiencia si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado nuestro contenido gracias por ver el vídeo y no te olvides de compartirlo gracias por ver el vídeo y no te olvides de compartirlo no te olvides de compartirlo no te olvides de compartirlo Gracias.